Música Basta de esto, sufrimiento, no Obstoborgo, pedo, corrupción, deducción Y discriminación, todo esto Hay que buscar la solución Basta de esto, sufrimiento, no Obstoborgo, pedo, corrupción, deducción Y discriminación, todo esto Hay que buscar la solución Cuando era más joven, todo era distinto Ahora entiendo que estamos Tan correndo y la viva por la noche Es un caos que es el matrimonio Muy buenas tardes, amigos y amigas de Baja Frecuencia Estamos en el programa número 11 Tengo algunos ratitos para hoy Pasar a algunos anuncios, cierto Hagámoslo al tiro Hoy, 21 horas Tumulto, en el valle con Santa María Madre de Dios Y esto También Con la presencia de nuestros queridos amigos De alteraciones psicológicas Así que acérquense ya, vayan Y mañana El primer encuentro Político-cultural Por la memoria Y los pueblos originarios Esto comienza acá el domingo 22 Desde las 10 de la mañana hasta las 23 horas Bájense ahí en el metro Los presidentes Caminan hacia arriba Y ahí se van a encontrar con el Con el complejo Manuel Rodríguez Ah, perdón Me puse el revolucionario Emanuel Gutiérrez Bueno, pasan los programas en vivo Ustedes cachan Así nomás Bueno Primero que todo Presentar a la banda que hasta hoy día Que es Malvivir Y Eso Pero antes que todo Antes de presentar acá a los amigos de Malvivir Vamos con el primer video de Malvivir Vamos allá El tiempo de avanzar otra vez Algo sube mal aquí Tener que arrasar mis pies En un camino de hipócritas Tener que cambiar Siempre mi piel En este mundo de idiota Tener que cambiar Tener que cambiar En este mundo de이지ó Tener que cambiar Siempre mi piel Pero soy un modo de idiota Recuerda que este piñera nos pidió Recuerda cuánto nos equivocamos otra vez Tener que elegir una vez más Tener que elegir una vez más Volver a empezar Volver a empezar Volver a comenzar Volver a comenzar una vez más Ahí están los amigos de Malvivir Que los vamos a presentar a continuación Por favor Bueno, mi nombre es Alex Guitarrista y vocalista de Malvivir Yo soy Manuel y soy el bajista de la banda Mi nombre es Francisco y soy el baterista Bueno, y con dicha presentación ¿Cómo se inició esto? Que el trabajo que se llama Algo que contar De nuestros amigos de Malvivir Que terminaron de grabarlo en el 2018, ¿cierto? Sí, el 2018 Cuéntame ¿Qué años se formaron como banda? ¿Y cuál es la agrupación actual? Mira, nosotros Bueno, en realidad Yo empecé en el 2013 Ya De ahí estuvimos como un año Haciendo temas Tocando covers Se empezó a ir el batero Llegó otro El guitarrista Yo no cantaba en ese momento Y tuvimos varios vocalistas Hasta que el batero Que fue uno de los últimos Que estuvo harto tiempo con nosotros Como tres años Me dijo, ¿sabes qué? Parémosla y canta tú Entonces tuve que aprender a cantar De hecho en el disco Estaba como en proceso De aprender a cantar Y ahí después ya llegaron los chiquillos Que bueno, el Pancho Fue el último que llegó a la banda Que fue el año pasado Más o menos ¿Cómo en qué fecha? En noviembre En noviembre Más de un añito Y el Manu ya llegó Casi terminando ya el disco Este mes cumplido año En la banda Claro El Manu llegó a grabar Los últimos cuatro temas de este disco Ya Y así estamos El tema que recién pasó ¿Cómo se llama? ¿Qué cuenta? Volver a empezar Habla sobre Basado un poco En las elecciones Que cada cuatro años Se hacen Ahora actualmente Cada cuatro años Uno va eligiendo O votando Porque tú creís Que merece estar Como dirigiendo el país Entre comillas Y habla de eso Como la decepción De Pucha, siempre te equivocás Y siempre hay gente Que está votando Por la misma persona Piñera salió dos veces La bachillería también Nunca aprendimos Entonces va a eso Muy cierto Lo que tú acabas de decir Que ahí se ve Lo importante Que es que los jóvenes Porque hoy en día Todos se dan cuenta De que los jóvenes Son los que Tienen la sartén por el mango Y son los que realmente Tienen la palabra Y el voto Responsablemente Que decide Que nos gobierna En este país Si los jóvenes No toman La sartén por el mango Y no se Y no le enseñan A las antiguas generaciones A votar Bueno Que por algo También sacaron Lo que era La educación cívica Porque es muy importante Para un país Y para una generación Que se aproxima Tener educación cívica En un país Si un país No tiene educación cívica Pasa esto Que se vota Ingenuamente Y erróneamente Con personas Que gobiernan mal Y se aprovechan De la situación Tengo acá en el set A un personaje Del canal Que me gustaría mucho Que entrara a set Que se está despidiendo Por favor Ciudadanos Chávez Tenga la amabilidad Una Algo Un breve Un breve Un breve palabra Él tiene un programa Que él lo va a explicar acá Para los jóvenes Que nos ven Muy importante Y ojalá lo vean Les presento Por favor Que se presenta El solo Maestro Yo soy del canal 8 Ustedes están viendo El canal 8 Encuádrese Más todavía Ahí Él es Yo soy del canal 8 Y Bueno Tengo el Ciudadanos Chávez Canal No sé si ya lo vieron ya ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea De este canal? Que tenga voz Las personas De aquí De Peñalolén De la hormiga Bueno Eso sería Mi programa El programa es el Ciudadanos Chávez Que nació De aquí mismo Nació Y en este instante Tengo 121 Programas Lo importante Señor Chávez Que yo acá Con el programa Que lo hace gente joven Ya A excepción De la aquí presente Después te voy a sorprender La conciencia La conciencia Que tiene la juventud Hoy en día Y lo importante Que es Que ellos voten Para que cambien un poco Este cuento ¿Sí o no? Cambiar ¿En qué sentido? Estoy hablando Que no gobierne gente O que nosotros Realmente la elijamos No sé si me explico bien Que realmente nosotros Seamos los que Demos O los jóvenes Ya Con su conciencia Que tienen hoy en día A eso me refiero Ahí, ahí, allá ¿Me entiendes? Y lo importante también Que es Que restauren En los colegios De la educación cívica Pero claro ¿Cierto? Pero claro Estoy de acuerdo Por eso era Era importante Tenerlo acá En este programa Muy gentil Y muy amable Lamentablemente Me voy a ir Lo despedimos Porque se tiene que Anda muy apurado No está esperando El avión en el aeropuerto Y tiene que irse Exacto Esa es la idea En todo caso Yo los hinto A que vean El ciudadano Chávez Para que capten El criterio La idiosincrasia De De los que hacemos Estos programas Y bueno A lo mejor van a ser Parte nuestra O ya lo son De eso se trata Que nos integremos Enhorabuena Un aplauso Muy amable Muy gentil Muy amable Lo estaríamos viendo Creo que Tengo entendido Que estamos El próximo sábado Sí Estamos todos juntos Todos los programas Se unen en Canal 8 El próximo sábado Para cierre de año Vamos a venir Va Miami, ¿no es cierto? Sí Anda con la Vestimenta ya Yo iba a hacer una Yo iba a hacer una Una acotación De los jóvenes Y Él es el más joven De la banda Sí Así es El más joven Cuarenta recién cumplido Una guagua Mira como se conservan Sí Nosotros estamos En escabeche En escabeche Me he quitado las palabras Yo también Yo tengo 51 Le dicen que está como el vino Sí A mí me dicen que estoy Como vinagre Pero qué diablo Lo importante Es mantenerse siempre Activo Jovial Con convicción De que lo que uno Está haciendo Es lo correcto Y Así es Y lo que diga el resto Y la sociedad Da lo mismo Vamos nuevamente Disculpenme chiquillos De Malvivir Por haber tenido Esta salida Pero así es Así es El programa Ya Sigamos entonces Con Malvivir Luego que Se van Alejando estos personajes De la banda Ya queda la formación Original ¿Cierto? Aquí falta un Miembro de ustedes Correcto Sí Javito Batuco Le decimos Batuco Porque es de Batuco Así que saludos Para Javito Saludos a Batuco De haber llegado Ya a la casa Sí Y él Con él Yo llevo más tiempo La banda Lleva conmigo Por lo menos Tres años Ya Nosotros llevamos Ya seis años Y él lleva Como tres años Conmigo Nos conocí En un Creo que en un Videoclip De una banda Estábamos Nos encontramos Y después nos encontramos En un bar Y yo andaba buscando Un guitarrista Y ahí Coincidimos en que Entrará Mira lo gracioso De todo esto Que la gran mayoría Yo creo que El director De este canal Y programa Va a estar muy de acuerdo Que las mejores bandas Se forman En una borrachera O en un bar Así es Si no Pregúntale Manuel te habla De hecho Bueno el Pancho Llegó más que nada Porque ellos ya Tenían una banda Antes Nosotros tocábamos En una banda Anteriormente Que era un estilo Meio hard rock Y obviamente Yo era el baterista Era el bajista Tuvimos ahí Cierto gravavance La banda se disolvió Manuel se vino Acaba mal vivir Yo me quedé Sin banda Tuve ahí Un proyecto Con pajarito Que comparte Sala con nosotros Ahora lo acabo de ver Cuando nos veníamos Pero bueno Eso es otra historia Y después yo me fui a esa banda Y Manuel me llamó Para que llegara acá Así que bien Yo llevo un poquito Más de un año Y feliz de la vida Súper contento Bacán ¿Qué le parece Señor director Si vamos con el Segundo video De esta Maravillosa banda Vamos entonces ¿Cómo se llama El tema Mi querido Y estimado director No tengo los nombres Se llama Traición Tanto he caminado Sin sentido Siempre vuelvo Al mismo lugar Acabamos en abismos Un ciego laberinto Lejos de allá Tengo que correr No puedo Tengo que partir De nuevo Un cerrar de esa media Poco loco Y después A la venganza Algo falló Cuesta respirar No quiero avanzar No quiero avanzar No quiero avanzar Tengo el tiempo a pasar Lejos de aquí Lejos de mí Otro camino He de recorrer Creo ver el sol Más allá Otro camino He de recorrer Tus verdades A medias Poco logro Y después A la venganza Algo faltó La presión En mi cabeza Mucho daño Consume Más existió Más allá Más allá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tomando el punto del grupo ¿Se viene un nuevo proyecto? Sí, grabamos hace más o menos dos o tres semanas Sí, casi un mes Como un mes Sí, claro Grabamos el disco Seis Seis temas Seis temas vienen Lo grabamos en un día Es que igual veníamos ensayando hace más de un año ya los temas Entonces dijimos hay que ahorrar plata porque igual sale caro Estuvimos Claro Estuvimos en un estudio que es súper O sea tú entras ahí ¡Guau! ¿En qué estudio? ¿El estudio? Cetra ¿Cómo se llama? Cetra Cetra Está ahí en República Ah, ya República En el famoso barrio República Sí, ahí lo grabamos Y tú entras ahí y escuchas una consola que Yamaha antigua micrófono súper caro Entonces ¡Guau! Y hay que hacer la corta Entonces en un día grabamos todos los temas y yo después en cuatro horas grabé las voces con un percance de que yo como ando en bicicleta venía de trabajar y pasé por una plaza de dignidad con lacrimógena así tosiendo y todo y llegué a grabar así con lacrimógena acá pero se es que igual queríamos darle también la parte más orgánica del sonido ¿Cachai? Que si hay alguna pifia alguna cuerda que salga así como que quede Lo mismo con la voz si hay alguna pifia de tono que no se arregle tanto que no tenga tanto proceso Sí, mejor que sea porque nos pasó que con este disco que hicimos en Algo de Contar las baterías están muy procesadas sí lo tocó un batero real pero sí están con un proceso donde cuento que si escucháis otras bandas las baterías de las otras bandas son muy pesadas tienen harto cuerpo y esta no Más crudo Claro, entonces sentía que no faltaba y con esto creo que lo conseguimos Así que y grabamos con otras cosas así que El próximo año vamos a estar lanzando el disco nuevo no tenemos fecha pero el próximo año sí o sí Ayer creo que hicimos un adelanto que lo hicimos nosotros mismos un videíto que agarramos unas imágenes de la grabación en el estudio y lo subimos el día de ayer a YouTube así como para mostrar que está la cosa como va sonando por YouTube diga al tiro donde pueden buscar en YouTube buscan Malvivir bueno ahí va a aparecer todos los videos que tenemos tocata creo que hay ensayos también muy poco hay un video adelanto del año pasado del lanzamiento del disco lo que estamos haciendo ahora así que ahí vamos a estar subiendo en YouTube Malvivir Banda Malvivir Banda El Lago Roselot El Lago Roselot con Avenida Grecia Grecia 8330 para que vayan a tomarse un traguito o almorzar en la semana música en vivo los viernes y los sábados y los sábados sobre todo harto rock para que vayan allá y los días viernes música más criolla gracias por el anuncio chiquillos vámonos con el tercer video de Malvivir así que por favor señor director apriete el rec apriete el play y nos vamos con el tercer tema de Malvivir estos días que difíciles son cuánto tiempo dormido y sin hablar lamento no estar aquí para ti no sé qué será peor en la esquina de este viejo bazar donde podríamos comenzar si mañana no vuelvo espérame más yo quiero regresar a ese viejo lugar bueno esto es una sorpresa para los seguidores de Malvivir ese video que acabamos de ver se llama cuando ya no estés tiene 22 horas lanzados lanzados ahí al espejo cuéntame la historia de usted fabulosa la última conversación de cómo se inició la letra si pues mira lo que te decía hace dos años mi hija nació y yo iba en la micro cuando tomaba micro en ese tiempo y tenía el miedo de que me pasara algo de morir ¿cachai? y dejar a mi hija sola y aparte que el hermano bajista también tiene su hija entonces hicimos este tema que habla de nosotros como si estuviéramos muertos hablando del más allá y más que nada contarle que aún estamos ahí de eso más que nada habla el tema muy buena muy bonito el mensaje de la canción me gustó en algún momento cuando ya no estemos va a quedar ahí va con nuestra hija aprovecho a mandarle un saludo a mi hija que vive acá en Lormida es oriunda de acá de Peñalolén y yo a mi hija a ti Ale así que que me hizo abuelo por lo demás precioso mi nieto Agustín ya sigamos nos pusimos nostálgicos y melancólicos pero está bien es bueno eso que es que eso que estamos vivos y tenemos corazón que es importante corazón sobre todo ya qué presentaciones tienen alguna presentación sí ahora lo próximo sería el jueves 26 de diciembre vamos a estar tocando en el Baróxido esto queda en Purísima en Bellavista muy conocido por el mundo rockero y metalero el Oxido 20-30 aparte de la tocata es gratis así que no hay excusa para no ir todo bien ahí tienen una papita van a estar Viejas Sangre Viejas Sangre Blackbeard y Rabioso Rabioso también van a estar saludos a Rabioso saludos a Rabioso sí que iban a estar pero problemas personales no pudieron se excusaron y trajemos no los suplentes acá a los amigos de Malvivir no suplentes no de hecho se llaman nosotros la misma sala compañeros de camaradas de música eso eso ¿vieron? aprendan eso y bueno ¿se viene entonces nuevo álbum el próximo año? próximo año presentación en el transcurso de la próxima semana ¿cierto? el 28 o el 26 jueves ah bien 21 horas 20-30 20-30 gratis para que vayan nosotros vamos a estar cerrando creo a lo mejor tomen chupense esa así que para que vayan los amigos de baja frecuencia y escuchen la buena música de Malvivir y los compañeros que sus camaradas que también tienen algo que contar y entregar si es de un ensayo miren les vamos a mostrar aquí nuestro director tan ingenioso como siempre que tengo que dar de paso y decir que futuro alcalde Peñalolén lo vamos a postular como sea pero va a la alcaldía de Peñalolén don Carlos León por la lista 8 gracias se me había olvidado el número de la lista te pasaste así que lista 8 Carlos León apúntense ahí alcalde van a ver cómo va todo a cambiar en esta comuna va a ser todo más justo tenemos un video sorpresa que después lo vamos a explicar así que si por favor mi querido y amado futuro alcalde mándenos el video porfa si siempre vuelvo al mismo robo ahora vamos en abismo un cielo un lado dentro de costa ¡Gracias! 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 Temazo, traición! Ya lo habíamos escuchado nuevamente Pero con nuestros amigos de Rabioso y Malvivir Cuéntenos de esa reunión Fue para el lanzamiento EP de Rabioso que se llama Endeuda En enero fue De este año Sí, fue de este año Tocaron varias bandas Estuvo los Miguelitos Ni uno ni lo otro, Miguelito Endógeno creo que estuvo No No me acuerdo quién más estaba Rabioso Y tocamos nosotros y el vocalista Rabioso, Raxo Quería cantar esa canción con nosotros y dijimos ya, cántala Y esto fue en el bar La Juguera en Santa Filomena 123 Un abrazo grande a los amigos de La Juguera Ya que pronto vamos a estar allá ojalá ¿A quién? No hay que olvidar al sonista La Juguera Al sonista La Juguera Sí En todos casos Sí, sí Muy cierto Muy bueno O es que el del óxido Sí El del óxido Ahí sí Todo lo que quieran Un saludo a Sebastián de La Juguera Hay que decirlo Bueno Eh Chicos Nada más que darle las gracias por venir Vamos al último video Vamos a ir a un video Nos despedimos Y Ese Creo que es de las sesiones El último Ese es el tema nuevo Y está completo Tocado en vivo Cuando ya no esté Qué bien Así que ahí vamos Estos días que difíciles son Estos días que difíciles son Cuánto tiempo dormido y sin hablar Lamento no estar aquí para ti No sé qué será peor En la esquina de ese viejo bazar ¿Dónde solía no es compensar? ¿Dónde solía no es compensar? Si mañana no vuelvo espérame más No quiero regresar A este viejo lugar Contarte que ya no estoy aquí El problema es continuar Música Recuerdo tu primer amor Música El latir en tu corazón En las pilaves del viejo bazar Donde solíamos condensar Si mañana no vuelvo, espérame más Yo quiero regresar a ese viejo lugar Lejos de este lugar ¿Dónde encontrarás? En las pilaves del viejo bazar Donde solíamos condensar Si mañana no vuelvo, espérame más Yo quiero regresar a ese viejo lugar Tengo que regresar a ese viejo lugar Tengo que regresar a ese viejo lugar Tengo que regresar a ese viejo lugar A ese viejo lugar Tengo que regresar a ese viejo lugar A ese viejo lugar Ahí teníamos el último video de Malvivir Les recuerdo, amigos, que mañana es el primer encuentro político-cultural por la memoria y los pueblos originarios en Lormida Esto está ubicado en Complejo Manuel Gutiérrez Metro Los Presidentes A partir de las 10 de la mañana y hasta las 23 horas mañana vayan y asistan Copernán van a ver stand de comida mapuche Para los niños también van a ver juegos Música, va a estar Rayun Una gran banda, merece todo mi respeto Folclórica Nortina y otros matices por ahí Y hoy, tumulto a las 21 con nuestros amigos de Alteraciones psicológicas en el Valle con Santa María Nada más que darle las gracias por venir a visitar a este humilde programa Espero que se hayan sentido cómodos Sí Ahí va a bajar la secretaria a ofrecerle un cóctel luego de este encuentro Eso es lo que quería Un cóctel después de esto Vienen las drogas y el alcohol Y las chicas vuelven Vienen un rato más Así que espérenla Me voy a estar en la casa Así que preparen las venas Y nada Decirle a la gente ahí en la casa Recuerden educarse Civilmente Y además Cuando toque votar Recuerden Toda la gente Que ha sacrificado Parte de su cuerpo Ha sacrificado sus vidas Por Darles una nueva esperanza a este país Que no sea en vano Todo lo que ellos nos han entregado Y a los jóvenes La responsabilidad de educarse cívicamente Y vayan a votar Y cambien De una vez por todas a este país Y hagan lo más humano Porque ya Está bueno De tanto materialismo Y está bueno De dejar De pensar Solamente en uno mismo Hay que pensar también En los demás Que lo están pasando mal Sobre todo Los adultos mayores Yo estoy a un paso de eso Así que por favor Apiénse de mí Nada más Los dejo Larga día el rock and roll Y nos vemos el próximo Sábado Gracias Chicos Muchas gracias por venir Por el presente Sufrimiento No Abuso Volgó Corrupción Destrucción Y discriminación Y a todo esto Hay que buscar la solución Cuando era más joven Todo era distinto Entiendo que estamos Tanto que en la misma Por la noche Es un caos Que es armada Violencia Es un caos Que es un caos No ¡Gracias!